Junto al género pictórico del paisaje, se inscribe la décima entre las más auténticas expresiones de la cultura cubana. Tanto en su vertiente escrita como en la oral, cobra hoy renovada fuerza en todo el país y contribuyen a ello múltiples certámenes. La Casa Iberoamericana de la Décima es la institución rectora de peñas e importantes concursos. Sus especialistas y los galardonados en los eventos defienden a la estrofa de 10 versos con vehemencia. La Décima es una de las formas más sutiles de escribir la poesía, o sea el verso ritmado tiene una magia, tiene una musicalidad que es maravillosa. A mí me molesta mucho realmente cuando se convoca en ciertos concursos poesía y décima, como si la décima no fuera parte también de la expresión poética. Y o sea, la voy a defender creo que siempre. Fue un reporte de Anibis Navarta para LTV Noticias.